El día de hoy voy a hablar de Ganoderma lucidum, en forma sintetizada. Ya que existe mucha documentación y aplicaciones de este extraordinario alimento. Muchas investigaciones y estudios avalan lo que este hongo ha estado realizando en los últimos años. Y es conocido comúnmente como el hongo milagroso. Páginas como www.pumet.gov documentan los estudios clínicos que se han hecho de la aplicación del Ganoderma lucidum en algunos tipos de enfermedades. Aunque hay mucho que hacer. Ya que esto es un alimento natural, no es un farmacéutico o combinación de elementos químicos. Por su naturaleza el Ganoderma se ha utilizado como hongo medicinal en la medicina china tradicional. Y es conocido como Lin Xi, Rei Xi, Angún, dependiendo del país asiático. La documentación en los textos chinos del uso medicinal afirma que tiene aproximadamente 2.000 años no 4.000 años como otros afirman. Y en el oeste el uso es reciente. Y debido a su sabor amargo es preparado tradicionalmente el extracto en agua caliente. Hoy día lo podemos encontrar en forma de cápsulas y café. Ganoderma lucidum es ampliamente utilizado y recomendado por médicos asiáticos y naturópatas por sus efectos secundarios en el sistema inmunitario. Las investigaciones preliminares de laboratorio y los ensayos preclínicos limitados han sugerido que Ganoderma lucidum tiene propiedades anticancerígenas e inmunomoduladoras potenciales. Y los pacientes con cáncer han usado suplementos derivados de Ganoderma lucidum más comúnmente como suplemento alimenticio alternativo. Investigadores de China, Japón, Corea y Estados Unidos también han formado una asociación internacional de investigación de Ganoderma, llevando su investigación a una plataforma global. Los científicos investigaron los efectos curativos especiales de la hierba de Ganoderma en el sistema circulatorio, el sistema nervioso y el sistema inmunitario, así como sus efectos contra el cáncer. Los estudios demuestran que puede significativamente mejorar tu circulación sanguínea, calma tus nervios, mejora tu sistema inmunitario, mejorar las posibilidades de curación del cáncer. Tu cuerpo opera en estos sistemas principales. Si no se regula adecuadamente, puede enfermarse. La hierba Ganoderma ayuda a regular sus diversos sistemas corporales, mantiene la estabilidad y asegura un equilibrio entre las condiciones internas y externas del cuerpo. Además de esto, Ganoderma también tiene otras funciones importantes en su cuerpo. Desintoxica y energiza tu cuerpo. Disminuye la velocidad de su envejecimiento. Esta es la esencia del antiguo clásico médico que afirma que el consumo continuo de Ganoderma hace que tu cuerpo luzca joven, alargando la vida y convirtiéndote en un inmortal que nunca mueve. Por supuesto, muchos testimonios alrededor del mundo han experimentado avances y mejoramiento en diabetes, colesterol alto, alta presión, infecciones virales, asma y bronquitis, estrés, desorden de los riñones, gastritis. Nota. Estos testimonios varían de acuerdo al estado de salud de cada persona. Si usted es una persona que busca una alternativa para mejorar su bienestar, empiece a utilizar suplementos alimenticios u que le ayudarán a prevenir enfermedades. El Ganoderma lucidum es una alternativa que le puede ayudar a beneficiar su cuerpo y a mantenerlo listo para cualquier tipo de enfermedad. Usted hoy día tiene la opción de poder elegir este suplemento como una alternativa. Puede utilizar en forma de café, que contienen desde 75 a 320 miligramos por sobre, dependiendo el tipo de café que usted elija. Puede utilizarlo en cápsula con 500 miligramos cada una, de esta extraordinaria hierba o hongo milagroso. Puede utilizarlo en cápsula con 500 miligramos cada una, de esta extraordinaria hierba o hongo milagroso.